Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y tal como señalas, el procurador Jan Alainz Rodríguez exhortó a los representantes del Ministerio Público a instrumentar bien los expedientes en los casos de abuso sexual, violación e incesto, a fin de que no se caigan en los tribunales. Respetando el debido proceso, pues continúen indagando y construyendo expedientes fuertes. Ustedes han visto como hemos tenido condenas como nunca antes habían tenido y eso responde al plan que tenemos en el Ministerio Público para modernizarlo, para dotar de las herramientas a todos y cada uno de ellos. El magistrado lamentó el incremento de los casos de delito sexual, sin embargo aseguró que quien cometa un hecho tan abominable será procesado sin contemplación en la justicia. Debemos de tratar de tener un comportamiento mucho más pacífico, mucho más basado en la armonía, en las buenas relaciones de paz. Y para aquellos que no lo hagan, bueno, pues ahí está la ley, es dura, pero es la ley y nosotros estamos trabajando para hacerla cumplir. Todo aquello que violen la ley, pues el Ministerio Público estará ahí de frente para enfrentar a todos y cada uno de los delincuentes y criminales en ese tipo penal o en cualquier otro. Ante los cuestionamientos sobre el traslado a la cárcel de Najayo del comunicador Pablo Ross, que aún no se materializa, el procurador aseguró que la justicia no tiene privilegios con ninguna persona que cometa un delito. Y hay un proceso que conlleva no solamente un traslado en todos y cada uno de los internos, siempre hay un proceso que se agota y que dura varios días. Hasta el mediodía de este jueves el comunicador Pablo Ross permanece en la cárcel de la Fiscalía del Distrito a espera de ser trasladado a la cárcel de Najayo. De mi parte es todo retorno con ustedes a los estudios.